Pues nosotros preparamos hoy el partido para ganarlo, si bien tuvimos esas oportunidades no fuimos contundentes en esa zona de finalización y seguirnos preparando para sumar de a tres en Torreón, venir a casa e igual de la misma manera nosotros vemos el ganar, no vemos otra cosa, nosotros vemos el disputar cada partido como una final, como lo he dicho antes y bueno hoy no se dio el resultado pero me quedo con esa espinita que tuvimos esas oportunidades al final sufrimos un poco pero bueno no supimos ser contundentes, evidentemente no sé si es una lesión pero si es una tal vez una fatiga muscular, el día de mañana pues ya tendremos un resultado más eficiente y los otros dos chicos bueno han estado adelantando su proceso todavía no están, sí el proceso ha sido muy bueno, han entrenado con nosotros durante el primer ejercicio, el segundo y van adelantando esa situación pero bueno todavía falta un poco para que estén al 100%. Bueno nosotros evidentemente queremos proponer en casa, queremos ser eficientes, la cancha yo no quiero poner ningún pretexto, no hay excusas, nosotros tuvimos opciones claras, evidentemente que no fue la cancha, fue simplemente decisiones que no tuvimos la capacidad simplemente de finalizar como se debe y bueno es evidente que la cancha no está en las mejores condiciones pero tampoco podemos pensar que tiene que estar bien para dar mejores resultados. De la liguilla bueno nosotros estamos pensando en meternos directo, esa es nuestra idea, esa es nuestra mentalidad, si bien ahora no depende de nosotros pero nosotros vamos por los dos partidos, nosotros tenemos que ir, como comento siempre es una final contra Chivas todos los equipos que nos enfrentan y para nosotros así lo vemos, tenemos que ir partido a partido por una final y ganarla. Pues evidentemente también fue un chico que entró bien, que le fue bien en su debut, me da mucho gusto que esa inercia que venía haciendo con Tapatío, bueno hoy le salen bien las cosas, hoy da un gran partido, entra con mucha energía, muy positivo, buscando hacerse presente en cualquier acción del juego y la verdad que muy satisfecho con él. Nosotros hoy fuimos ofensivos, o sea no tiene nada que ver nuestra línea de tres o de cinco como lo quieran ver, sí sabíamos de la responsabilidad que debíamos de tener atrás, sabiendo que Pumas es un equipo que mete mucho centro, que juega muy directo y nos teníamos que arropar ahí con los centrales, pero el equipo creo que tuvo profundidad de los dos lados, si bien con Mateo, si bien con Mozo, jugar a los espacios con los delanteros y así se propiciaron varias oportunidades de gol y como comento nuevamente no supimos concretar y eso fue el partido. Es un chico que toma la responsabilidad entrando a la cancha hoy quizá en otra posición, pero era lo que nosotros teníamos contemplado, así se trabajó y bueno al final tiene una para finalizar, no se le da la finalización, pero me parece que es un chico que hay que seguirle dando oportunidad, hay que seguirle dando confianza, es un gran talento que tenemos aquí en el club y hay que seguirlo apoyando. Se ha adelantado ahora por las ausencias de lesión, pero si bien el partido que hace hoy corresponde a un jugador que está listo y bueno tenemos que darle pues también esa confianza como a Yael y los jóvenes, nosotros somos una plantilla muy grande y también están apretando tanto Chícharo como Armando, están apretando para jugar, ellos quieren jugar, ellos saben que les falta un poco más de su proceso, pero ellos ya lo piden, ya están entrenando con el equipo, no hacen si bien toda la sesión, pero ya están a punto y es la competencia que se genera en el equipo y eso nos viene bien para cerrar perfectamente el torneo.